Señor Coronel, frente a esta determinación del municipio de Melipilla de caducar el contrato con la empresa SEC, que está concesionando el tema de los parquímetros de Melipilla, en primer lugar, ¿cuál es la postura de la empresa? Nosotros consideramos que la actuación de la municipalidad es ilegal y arbitraria. Ha terminado el contrato sin ninguna causa que lo amerite. Hay instancias nuestras de poder conversar, la municipalidad gastó cualquier instancia de conversación. Por lo tanto, hoy día nosotros no atendremos a lo que resuelvan los tribunales. Por lo mismo, hemos presentado el día jueves un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel y esperaremos lo que resuelvan los tribunales. A ver, esa acción judicial que ustedes han presentado en la Corte de Apelaciones de San Miguel, concretamente, ¿en qué consiste y qué han solicitado ustedes, señor Coronel? Nosotros hemos solicitado a la Corte de Apelaciones que declare nulo el decreto de término del contrato. Y debido a la presión y a la actuación irracional que ha tenido la municipalidad estos días, presionando a los trabajadores que estaban cumpliendo su labor en las calles, amenazándolos con llevar a los detenidos, sacándolos violentamente desde las calles. Nosotros hemos pedido una orden de no innovar, que si el tribunal lo da, le va a ordenar al municipio de que se retrotraiga, que no haga nada hasta que esto se resuelva. Si no hay orden de no innovar, nosotros retiraremos a la gente de la calle y esperaremos pacientemente lo que resuelvan los tribunales. ¿Esa orden de no innovar cuándo debiera estar resuelta, según lo que ustedes estiman? Nosotros esperamos que esta semana. Ustedes en algún instante, se lo escuchaba recién, tuvieron la intención de tener acercamiento con la municipalidad, pero aquello fue imposible, ¿no? A ver, todo esto nace desde el momento que nosotros en el noviembre le enviamos una carta al alcalde indicándole de que se tenían que reajustar las tarifas por el IPC, que no se habían reajustado durante cuatro años, y que correspondía por contrato hacerlo el día 1 de diciembre. Durante todo el mes de noviembre la municipalidad no contestó nada a la carta. Por lo tanto, ante el silencio de la municipalidad, nosotros entendimos de que estaba aceptado y el 1 de diciembre reajustamos las tarifas, tal como se había hecho siempre en este contrato, en el cual nosotros informábamos que había reajuste de IPC y se aplicaba el reajuste. La municipalidad, a los dos días, hizo un acuerdo de consejo para terminar el contrato. Nosotros subimos eso, y yo le envié una carta oficial al alcalde, con copia a todos los concejales, diciéndole que primero no había razón para una reacción de ese tipo. Sin perjuicio de eso, nosotros estábamos completamente llanos y abiertos a conversar, y si la municipalidad quería terminar el contrato anticipadamente, porque no le gusta, no lo quiere, nosotros nos allanábamos a conversar y ver los términos bajo los cuales podríamos terminar anticipadamente el contrato. La municipalidad no contestó nada a eso. Señor Coronel, independiente de este pronunciamiento, en lo inmediato de este recurso de no innovar que ustedes han presentado, ustedes van a iniciar acciones legales formales respecto, dependiendo de cómo se den los acontecimientos, van a iniciar acciones legales para poder aclarar la situación finalmente. Efectivamente. Nosotros primero lo que vamos a esperar es el recurso de protección. Nosotros creemos, estamos seguros de que el recurso de protección debería decir, si una municipalidad no hay causal para terminar el contrato, y si usted quiere terminar el contrato, términelo por la vía legal, demanda el término del contrato, que no le gusta, que no le conviene, que es malo, que es el más malo de Chile, usted argumente todo lo que quiera, pero los tribunales son los que determinan, no puede la municipalidad unilateralmente, como si estuviera en la ley de la selva, llegar y terminar un contrato. Si el recurso de protección sale favorable, y la orden, la corte ordena que debe continuar el contrato, nosotros vamos a continuar el contrato. Y mientras continuamos el contrato, ahora sí vamos a demandar a la municipalidad igual. Vamos a demandar por indemnización de daños y perjuicios. A nosotros nos ha causado un enorme daño moral, desde el punto de vista comercial, el hecho de que otras municipalidades nos digan, oiga, usted tiene problemas en Melivía, usted incumplió el contrato en Melivía, nosotros no hemos incumplido ningún contrato. Esto obedece únicamente a una motivación política del señor alcalde, que parece que durante el periodo de campaña prometió que iba a acabar con los parquímetros. Pero no obedece a ninguna razón legal. Frente al momento judicial que se puede venir, ¿ustedes han hecho una estimación en cuánto podría ascender esta demanda que ustedes iniciarían en contra de la municipalidad? Todavía no. Lo que hoy día a mí me interesa es restituir la calma, que los usuarios sepan qué pasa, porque los usuarios hoy día dicen pago o no pago. Restituir la calma a nuestros trabajadores, son 45 familias, que no saben si van a seguir trabajando o no, si se acaba el trabajo violentamente. Nosotros nos hemos comprometido con ellos a pagarles sus remuneraciones y a mantener su nivel de remuneraciones. Ellos ganan por tarjetas vendidas, con comisiones. Entonces obviamente con esta situación no van a tener venta de tarjetas, pero vamos a pagarle el sueldo completamente con los promedios anteriores. Lo que nosotros esperamos es que se resuelva rápidamente el recurso de protección, volver a la normalidad, y ahí haremos los cálculos y cuánto será el monto que demandaremos a la municipalidad. ¿En estricto rigor hoy día ustedes no están cobrando parquímetros? En estricto rigor nosotros debiéramos cobrar, yo he dado instrucción a nuestra gente que salga a la calle y coloque las tarjetas, pero los inspectores municipales con la colaboración de carabineros han impedido que lo hagan. Han amenazado a nuestros trabajadores que si ellos cobran los van a llevar detenidos. Como un elemento adicional a todo este tema, señor Coronel, en un consejo municipal el alcalde lo dijo explícita o tácitamente que al menos dos concejales, un par de concejales habrían tenido contactos informales con ustedes como empresa. ¿Eso es así? Eso es falso de falsedad absoluta. Falso de falsedad absoluta. Yo envíe una carta aclarando ese concepto de que jamás habíamos tenido conversación con ningún concejal, habíamos tenido solamente comunicaciones formales. Con la única persona con la cual yo he tenido contacto es con el alcalde. Si él habla de contacto bajo acuerdo, la única persona con la cual yo me he comunicado es con él. Así que los contactos serían con él y no con los concejales.